Ya está, se acabó la pausa, quietos ahí, eh, que no se haya escapado nadie, eh, que no me entere yo, que ya sabéis que paso lista, eh, tengo los 3.843 millones, los tengo uno tras otro, uno tras otro, la obra del día, venga. Por aquí se me quedó, me parece, por cierto, es Colindres, eh, por si no había quedado registro, en donde estamos ahora. Gracias. Fin de la, de Colindres, perdón, entramos en la arena. Aquí había unas alcantarillas, que madre mía, a ver si conseguimos esquivarlas. Menudos socagones. Estas no, eh, eran más adelante. Yendo dentro de los coches, a veces no te da tiempo, porque te las encuentras encima. Era más adelante, ya poco a poco te acabas conociendo hasta la carretera. Gracias. 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 En la arena. Es curioso el hotel, ¿eh? El edificio alto de allí del monte es un hotel. En plenas vistas al mar, ves todo desde ahí arriba. Gracias. 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 Vamos a ver los barrios de estos de mafiosos de Italia. Calles estrechas aquí. ¡Bum! Este saltito lo vamos a esquivar. Vamos a seguir. Venga. Vamos. Empieza a circer un poquito Lorenzo. Vamos. pues estoy pensando que a lo mejor para aquí no voy a dejar pasar a estos no, no voy a parar por ahí adelante en algún sitio y si no vamos del tirón no me apetece parar ni para eso no sé cómo llevaremos la grabación creo que no lleva mucho, ¿no? no sé cómo lo llevaremos la grabación Gracias. Sí, voy a parar y me voy a quitar la chaqueta, porque tengo cara. La chaqueta interior, ¿eh? No la de las protecciones. Venga, un segundito, ¿eh? Un segundito que hacemos un descanso. Y estos no se muevan todavía, ¿eh? Que todavía ha quedado un buen trocito de rutita. Mira, igual aprovecho, ya que estamos aquí, es que hay unas vistas ahí, que se ve todo... Venga. Ya que estamos aquí, estos arbustos lo aflean todo, pero vais a ver, mira, mira, allí en el fondo, los veleros por allí. Y aquí, fijaos, la ciudad, todas las casas, y aquí, en este pequeño mirador, mirad, mirad. Vamos a hacer una panoramica, venga. Vaya vistas, ¿eh? Plago de gente, las olas allí, qué bonito. Venga. Una pequeña pausita, me quito la chaqueta, y enseguida retornamos a la rutilla, venga. Quietos, ¿eh? No mováis, que no tardo ni dos minutos. Voy a hacer unas tomas también desde el teléfono, y ahora vengo. Quietos, hasta ahora.